Música Manipular las redes o el medidor de energía es considerado un delito en Colombia y además pone en riesgo la integridad de las personas que lo hacen por eso Sens Grupo EPM continúa trabajando en todas las áreas de cobertura para evitar conexiones irregulares al servicio de energía Música El proyecto de control y reducción de pérdidas de energía Sens avanza de manera satisfactoria realizando diferentes intervenciones en varios sectores en todo el sistema de distribución de la empresa Música Hemos venido interviniendo sectores con gran índice de fraudulencia por parte de algunas personas que hacen un uso indebido e ilegal del servicio de energía eléctrica Los resultados han sido bastante importantes Llevamos un cumplimiento de nuestras metas de recuperación de energía de acuerdo a lo que hemos planeado Llevamos unos indicadores de macromedición tanto en cobertura como en calidad también importantes lo cual nos indica que las acciones que estamos haciendo son efectivas y eficaces Música Recuerden que el manipular de forma ilegal las redes de distribución es considerado un delito que puede acarrear sanciones económicas y penales a quienes cometan esta irregularidad Música Estamos haciendo también intervenciones no solamente al sector residencial sino también al sector productivo, a los sectores comerciales e industriales Es muy importante recomendarle a todos nuestros usuarios que si ven alguna situación irregular, extraña, anómala nos la reporten inmediatamente Música SENS cuenta con diferentes canales de atención para denunciar este tipo de infracciones y realizar los reportes Música Nuestro correo electrónico Guardianes de la Energía arroba sense c-e-n-s punto com punto co nuestra línea de atención telefónica nuestras oficinas de atención al usuario están todos esos canales disponibles para atender cualquier situación irregularidad que se vea en terreno personal extraño, personal ajeno a la empresa recomendarles a todos en las viviendas, en las oficinas en los comercios, en las industrias que no hagan uso indebido del servicio que no expongan su patrimonio sus instalaciones sus familias, sus hijos a conexiones irregulares a conexiones no autorizadas por la empresa Música 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 Música